Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de junio y vamos con el vídeo Bueno, tengo aquí todos los libros puestos, por una parte tengo El país del dinero de Pedro Ugarte, que esto fue un intercambio de libros que hice Ese ha sido mi gato, no sé si lo habéis oído, también tengo Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle en esta clásica de juveniles También tengo A107A de Sebastian Fidgett, que este es un libro que conseguí por Atleto Literario 2020 de la Biblioteca del Gato de Chesaire Que tiene canal de Youtube, por si no lo sabéis, conseguí este También un libro que estaba deseando Saracaza de Houdini, de Kelly Maniscalco, que este es, creo que es mucho más gordo que los demás Casi 500 páginas, y me dieron este marca páginas, que es así, me lo dieron en la almidería También conseguí porque hubo una oferta, que es Love the Nightsies, que es de Plaza de Janés Este es un libro que ya le tenía echado al ojo hace tiempo, pero valía como 20 o 30 euros Y justo salió una oferta que valía como 5,65, 5,95, no me acuerdo exactamente, pero bueno, menos de 6 euros Y me hice con él También de un intercambio La Metamorfosis de Kafka, en esta edición así pequeñita Bueno, dos tomos más de lo de Cuentos de Oro, el tomo número 19 y el 20 19 que es Big Hero 6 Y mi libro favorito La Bella y la Bestia También de Regalo del Día del Libro, que me ha llegado bastante atrasado, pero es normal Los Reyes Malditos El tomo número 4, que es de Maurice Drummond y es la ley de los varones También en colaboración con Babelio me llegó este libro Que es el cuaderno blanco de Kepa Murua Y me vino con varios marcapáginas Y los veis todos Bueno, mi madre que ya se lo había regalado yo para, no recuerdo si fue cumpleaños, día del libro Día de la madre, no sé cuándo fue porque coincide todo a la vez Y me lo ha dejado, el apartamento olvidado de ese de Grey Me le hice un bolsillo Este que oís es mi gato, creo que ya lo habréis visto Bueno, también me hice con el de oferta Misterios sin Resolver Enigmas y Fenómenos Extraños de Colin Wilson y Damon Wilson Que era oferta y costó 5,95 euros Con esta portada bastante brillante Tenemos también Un relato de Jorge Urreta Con el que me hice nada más Saber que salía, que es cuidado con lo que deseas No sea que se haga realidad Que dice un relato adulto negro y no apto para cobardes La verdad es que todo lo que saca Jorge me acabo haciendo con él También me llegó el Códice de la Atlántida De Steel Paul Love en edición de bolsillo También el Círculo Octogonust De Peter Hallis, que es el mismo autor que el Enigma Vivaldi También de oferta Me hice con el Mesías de Anne Rice Que de normal valía, como no veo deseos Y creo que no llego a 4 Bueno, de oferta también Este libro que es Agaza Búscame o te encontraré De J.M. Andrews Que valía 4,95 De un intercambio también Sabéis que uno de mis libros favoritos es Frankenstein de Mariselle Y bueno, me hice con esta en edición juvenil También empecé una saga que es la del Mar Quebrado De Joe Abercrombie Y bueno, ya recién he terminado el primer libro Y bueno, pues me he hecho con el segundo Que es Medio Mundo El primero era Medio Rey La misma edición Y luego por otra parte Me encanta como hace los libros Y van Tapia Que es el de los Escape Book Y me hice por una parte Con el Happy Book El libro Juego de la Felicidad Y luego por otra parte El Escape Room Educación Y bueno, hasta aquí esta segunda parte De Book Hall Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a Me Gusta O suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí